Así es pues, Mariano Naranjo, nuestra selección de volei perdió el invicto ante Italia por 3 a 0. Una lástima en realidad, hubo muchos errores de saque, Mariano, digamos que al inicio estuvo pareja la cosa, ¿no es cierto? En el primero, en el segundo set, pero en un tercer set que las chicas finalmente se desinflan. Y eso pues tiene que ver con la llamada y famosa y reiterativa desconcentración y eso motivó que en muchas ocasiones del partido Natalia Málaga pues, Natalia Málaga se le saliera pues, la mala mala. Así es. Porque realmente las chicas en muchos pasajes la encuentro desconcentradas. Y se desconcentraron y eso determinó pues que existan esos errores que al final determinan el resultado del partido. Bueno, dejaron ver que en situaciones críticas, tensas, las chicas se desinflan. Todavía no aprenden a controlar esa situación complicada, Mariano. Entonces ahí Natalia tendrá que trabajar más el factor psicológico con ellas. Ahora el próximo partido será el día de hoy ante República Dominicana. Esperemos pues que ahí las chicas muestren o demuestren, ¿no es cierto? Que pueden y que están para más en realidad. Tienen que demostrarlo porque si no, Perú pues le dirá adiós a la posibilidad de disputar el título. Pero veamos lo que nos dejó este Perú-Italia. En 1989 Perú enfrentó a Italia en un encuentro del Mundial Juvenil de ese año en el Coliseo de Ivoz y lo ganó. Luego de un gran inicio en el Mundial Juvenil que se realiza en nuestro país y clasificar en el primer lugar del Grupo A, el pase a la segunda ronda indicaba que 22 años después las matadorcitas se tenían que enfrentar al Escuadra Azurra, actual campeón europeo en su primer encuentro de esta fase. Si bien la gente llegó al remodelado Coliseo de Ivoz con mucha euforia para alentar a nuestras seleccionadas, el apagón en el encuentro preliminar entre las dominicanas y las estadounidenses hizo que se retrase este 40 minutos, que sirvió para que los hinchas comiencen a corear el tradicional Perú-Perú. Ese ex-teto dirigido por Natalia Málaga comenzó ganando los tres ex, pero al final los perdió todos, los muchos errores que cometieron durante el encuentro. El primer set fue muy reñido y Perú perdió por 23 a 25. El segundo parecía peruano debido a la ventaja que sacó el cuadro nacional a la mitad del partido, pero nuevamente la desconcentración y la poca actitud que mostraron varias jugadoras hicieron que Italia se lleve también el segundo set por 20 a 25. Aunque para muchos las chicas dejaban todo en la cancha, los gritos de Natalia Málaga no pudieron hacer nada para revertir este marcador. El tercero fue para el olvido. Tras continuos errores, la caída fue estripitosa, 14 a 25. El próximo encuentro es ante República Dominicana y el siguiente ante Estados Unidos y Perú deberá ganar ambos para poder seguir soñando con pisar el podio. Al final de este encuentro en conferencia de prensa y como ya es característico de Natalia Málaga, no se guardó nada. Se preparó de una manera el partido para enfrentar a Italia, cosa que en muy pocos momentos se dio y de ahí se notó la diferencia del nivel que tiene Italia a comparación del nuestro. Y yo creo que es la parte más difícil de un técnico poder ver en qué estado anímico estaba una jugadora para ciertos momentos del campeonato. Justamente se le necesitaban a todas hoy y estuvieron dos o tres presentes, no vieron más. Mi manera de ser es completamente extrema de ellas, ¿no? Para hacer deporte uno tiene que tener pues la agresividad, adrenalina, querer hacer lo que uno tiene que hacer durante un partido y no olvidarse de la parte técnica. Ellas lo han demostrado, han hecho partidos que han demostrado la capacidad técnica que ellas tienen y por un tema de nerviosismo no la pueden perder, que es lo que se ha visto hoy día, ¿no? Yo soy muy clara con todos ustedes, están pensando en la familia, que no necesitaron otra entrada, que su mamá no entró, que el enamorado no entró y esas cosas a mí te sacan, te sacan de lo que tú estabas pensando en hacer y eso es lo que se refleja en la cancha, ¿no? Tuvimos, yo no sé, ya no quiero culpar a nadie, pero tuve que aceptar el pedido de las jugadoras en traer a María y María hoy día, ¿dónde estuvo? ¿Dónde ha estado otros días, María? ¿No? Es una chica con demasiados problemas en su cabeza y no sé hasta qué punto me pueda apoyar en estos momentos, en estos partidos tan importantes que nos faltan. Tal vez pueda ser que hayan llegado a tener esta responsabilidad de jugadoras de selección cuando han debido pasar antes por otros retos. Y bueno, nada, lo único que tengo es este material humano, tengo que seguir trabajando, dando lo mejor de mí y esperando lo mejor de ellas para poder tener mejores resultados.